Su Alteza Real, Princesa Dina Amirre de Jordania, Presidenta de la Unión Internacional contra el Cáncer, estimada Presidenta, he recibido con beneplácito y alegría la amable nota que me ha enviado informándome que el distinguido jurado de la Unión Internacional contra el Cáncer me ha seleccionado como ganador del premio a la contribución excepcional para el control del cáncer 2019. Lamentablemente, no voy a poder acompañarla en Casa Jastán como era realmente mi deseo. Los especialistas médicos que se encuentran tratando mi nódulo pulmonar me han recomendado que no interrumpa mi tratamiento que realizo aquí, en Uruguay. Pero no obstante ello, enviaré una delegación de alto nivel para que me represente, esperando los pueda recibir y sea su presencia de vuestro agrado. Concurrirá el señor Canciller de la República, don Rodolfo Nino Boa, el Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso, y mi hijo mayor, que es médico oncólogo. Quiero decir también que para mí es un gran honor haber sido electo entre tan distinguida terna de participantes a quienes quiero saludar muy especialmente por su profundo compromiso en la lucha contra el cáncer. El profesor Ian Fraser contribuyó decisivamente, junto al científico Ian Su, a la creación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Qué importante hallazgo para la humanidad. Recordemos que este es el virus de transmisión sexual más común, según informa la Organización Mundial de la Salud. También no puedo dejar de resaltar la importante labor del señor presidente Edward Chagualungu, presidente de Zambia, quien ha implementado reformas en su Sistema Nacional de Salud, haciendo un especial énfasis en la cobertura de salud primaria y la implementación de un ambicioso programa nacional de lucha contra el cáncer. A él también mi respeto y cordiales saludos. Su Alteza, acepto esta distinción con honra y orgullo, pero sobre todo, sobre todo, la acepto en nombre del pueblo uruguayo, que es el gran ganador en la lucha contra la pandemia del tabaquismo y de las enfermedades no transmisibles. No puedo dejar de agradecer a quienes, de una forma u otra, me trajeron hasta aquí. Primero, mi país, el Uruguay. Es un lugar apacible, pero apasionado de la libertad, de la democracia y la república, en cuyo sistema de educación pública me formé como profesional y ciudadano. Mi familia, mi esposa, apoyo invariable e inmutable durante toda mi vida. Mis docentes, con discípulos y alumnos, mis colegas, colaboradores y mis amigos, los pacientes, mis pacientes, que desde la enfermedad me han enseñado el valor de la vida. En fin, de todos ellos, por cierto, y de tantos otros fundamentales anónimos, es este premio que ustedes me van entregando. Las estadísticas, por otra parte, hablan por sí solas cuando nos muestran que los países en desarrollo somos los más afectados por el tabaquismo. A pesar de ello, la intoxicación crónica provocada por el consumo de tabaco es un problema de salud mundial. Es un problema de salud mundial. Estamos frente a uno de los desafíos más importantes que enfrentamos como sociedad en toda nuestra historia. Un desafío que cada minuto lleva la muerte a mujeres y hombres por igual. Y no podemos dar tregua ni bajar los brazos en esta lucha. Sin la convicción y la firmeza de los uruguayos y uruguayas, tengo la certeza de que no podríamos haber alcanzado todas las metas que nos propusimos. A pesar de que esto no les gusta a algunas empresas, que no voy a nombrar específicamente, Uruguay se ha puesto alto en la lucha contra el tabaquismo. No en vano, somos el primer país de América en estar libre de humo de tabaco. Pero no solo el tabaquismo nos destruye, sino que el alcoholismo, la dieta malsana y el sedentarismo también recaen violentamente sobre la salud de nuestros pueblos. Las enfermedades no transmisibles, un conjunto como ustedes lo saben, representa el 70% del total de las muertes en el mundo. Y lo más dramático es que la mayoría de esas muertes prematuras por enfermedades no transmisibles podrían haberse prevenido o retrasado. Es imperativo que los gobiernos del mundo trabajen a favor de la cobertura universal de la salud. Todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo merecemos acceder a un hospital o a un especialista médico sin dejar nuestra cuenta bancaria en el intento. La salud es un derecho de todos, pero los datos son contundentes y es hora de actuar. Confío que la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer será una ocasión extraordinaria para impulsar esta misión. Los ciudadanos y ciudadanas del mundo sabemos que podemos contar con ustedes en esta lucha. Y yo les pido que humildemente también cuenten conmigo para enfrentar esta pandemia. Muchas gracias.